Creemos en muchas ocasiones en las redes sociales y en la información que ahí se presenta sin preocuparnos en dónde está el sustento, lo que pasó. Y reitero, he de reconocer que no es un problema, no es un problema, no es un problema, sino asumiendo las medidas de parte que se tienen. Y le damos que vale la pena con el 30% menos de descuento en comparación a su precio comercial. Nos vamos con la pausa 7.28, regresamos con más desde Pachuca. LQ, la radio es Radio Vidalgo. LQ, la radio es Radio Vidalgo. LQ, la radio es Radio Vidalgo. Se llenó al sentar estas... Ya con el que llega el tipo de compañía Dijo en el celular del dirigente del priado del priado de la economía El día después cuando comenzaron a... Suficiente música Gracias por ver el video.